Aggretsuko es una serie de anime original de Netflix, y su quinta y última temporada ya está disponible. Mientras Haida se encuentra desempleado y jugando enajenadamente videojuegos con una misteriosa amistad cibernética, ahora Retsuko es el principal sostén económico de esta joven pareja, y esta incómoda situación llevará a estos dos a lugares donde nunca se imaginaron haber estado. Así es, última temporada de Aggretsuko, todavía recuerdo cuando vi el primer tráiler para esta serie por allá de 2018, jamás imaginé que esta serie sobre una linda panda rojo que lucha por salir adelante en esta sociedad tan difícil como es la sociedad japonesa, sería una serie tan buena, tan dramática y tan profunda. Ya desde el inicio de la temporada, supe que iban a ser 10 capítulos intensos, en una combinación que no pudo haber sido más desastrosa, donde Haida está desempleado, viviendo en un cibercafé junto con otra chica que no es Retsuko, y a eso agrégale la falta de comunicación entre Retsuko y Haida, obviamente las cosas se iban a malinterpretar de la peor forma posible. La serie también refleja una etapa sumamente divertida en la vida como pareja entre Retsuko y Haida. Esta etapa es cuando empiezan a vivir juntos, ¿qué pasa después de derramar toda esta miel? Bueno, empiezan a conocerse costumbres, ciertas manías que pueden ser inofensivas, pero que molestan a su pareja, como por ejemplo dejar calcetines sucios en medio de la sala. No hagan eso amigos, por favor. Es una etapa muy linda, que es difícil en un inicio, pero es linda cuando aprendes de ella. La serie de Aggretsuko usualmente tiene algún personaje clave que interfiere en la zona de confort de los protagonistas, y en esta ocasión es el turno de Shikabane, esta chica del cibercafé que juega con Haida. Ella es una chica introvertida, con mucho estilo, y que es el sueño húmedo de todo amante de furros y League of Legends. Ella es muy misteriosa, pero la serie no te va a revelar mucho de ella, sino hasta la fase final de la temporada. Amé absolutamente a este personaje, y tiene una presencia muy imponente en estos primeros episodios de la temporada, lo cual también creo que fue el problema principal de este personaje. Porque es tan imponente, tiene una presentación tan grande, que en los siguientes episodios, cuando ella no está en pantalla, sientes el hueco de su ausencia. Repito, amé absolutamente a este personaje, pero también brilla por su ausencia. En esta quinta temporada de A Grexco, vemos nuevamente como la presión social toma un rol importante en la toma de decisiones de nuestra ansiosa protagonista. El dilema principal de esta temporada es cómo percibe la sociedad a esta joven pareja donde el principal sostén económico es la mujer. Algo que no está muy bien visto. Y saben, aquí en Occidente estamos acostumbrados a imaginarnos Japón como esta utopía, donde todo es bonito, donde las chicas kawaii te llaman Oni-chan y todos son ricos y todos viven muy felices. Pero la verdad es que A Grexco refleja esta parte incómoda de Japón, de la que no se habla mucho, y de una cultura que para nosotros incluso puede parecernos machista y obsoleta. Y eso es algo que me encanta de esta serie, como pasó de ser una serie de una linda pandarrojo Godínez a una introspección de los temas preocupantes de la cultura japonesa. Siendo la última temporada de A Grexco, esta toma un rumbo que jamás habría esperado que tomaría, donde aprendemos que la familia de Haida son figuras importantes en la política de Japón. Y es Retsuko quien compite en una campaña política contra ellos. Ella es literalmente la voz de su propia campaña política, lo cual me pareció adecuado, porque a final de cuentas ella es la protagonista. Sin embargo, creo que Haida se quedó un poco rezagado en este último escalón de la serie, porque Haida solo estuvo ahí para echar porras, pero fue Retsuko quien a final de cuentas dio la cara por su novio contra su familia. Y siento que la verdad Haida quedó un poco estancado en este mismo hoyo donde la serie lo plantó en el inicio de la temporada. Aun así, creo que fue una muy buena temporada. No fue mi favorita, pero no se queda muy detrás tampoco. Todavía podríamos decir que la serie termina en una nota alta. Y miren, son tan variados los temas que toca esta serie y que podría tocar en un futuro, pero pues se canceló la serie y ya. Aun así, creo que es una serie que podría seguir por muchísimo tiempo más, porque la serie da para eso. Aun así, creo que la serie terminó donde debía terminar. A mí me alegra haberle dado la oportunidad a esta inusual animación japonesa. Es incluso triste no ver a tantas personas como me gustaría hablando de esta serie, porque es una serie muy buena, muy profunda como les mencioné antes. Así que si no has visto a Greksko y por alguna razón estás viendo este video sin contexto, te puedo asegurar que es uno de los mejores, de los mejores animes que se emitieron. Le voy a dar a Greksko temporada 5 un 7.5. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube y puedes comentar lo que tú opinas de la película en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver. Paz.